Uno, la nueva Escuela Mexicana deberá trabajar para fortalecer nuestros valores morales, culturales y espirituales. Dos, reconozcamos a la familia como la mejor institución de seguridad social y desarrollo humano. Tres, reconciliémonos con el medio ambiente. Cuatro, no podemos aislarnos del mundo para cuidar de nuestra salud, pero sí fortalecer nuestro sistema inmune. Y eso se logra con una cultura de educación para la salud, mejor nutrición y más educación física y deporte. Cinco, demos valor al conocimiento académico, igual que al desarrollo socioemocional, al progreso material, pero para el bienestar humano. Texto, perdón. Armonicemos los saberes de la vida con la vida de la escuela. Armonicemos los saberes de los distintos Méxicos. Ahí está la riqueza humana a la que se refiere continuamente nuestro presidente. Gracias. 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 Gracias.